... El Salón de Actos de la Casa de la Cultura ha acogido la presentación de la decimosexta edición del Festival Flamenco... ...que nuestra localidad acogerá a finales del mes de agosto... ...y que contará con la participación de destacadas figuras del flamenco actual... ...el acto estuvo presidido por el delegado municipal de Cultura Jesús Heredia... ...quien estuvo acompañado por el presidente de la Peña Flamenca a la Sigurilla Manuel Zamora. Para nosotros este año es un año muy importante... ...lleno de esperanza, lleno de brotes verdes... ...donde se va a presentar la cultura al fresco, al aire libre... ...y este año vamos a presentar un cartel del Festival Flamenco... ...con toda la calidad que hemos podido arrojar en el cartel... ...y con la apuesta firme y decidida del Ayuntamiento de Osuna... ...de apostar por nuestro patrimonio inmaterial cultural andaluz. Así el cartel estará compuesto por Duquende, María Terremoto, Manuel Cuevas y Anabel Valencia... ...el baile correrá a cargo de Luisa Palicio y su cuadro. Yo veo que es un cartel quizás de los mejorcitos, como hemos comentado antes... ...de los mejorcitos que este año se puede ver en toda la provincia... ...vamos a hablar de la provincia. Duquende a los ocho años lo invitó Camarón a que subiera al escenario... ...y Camarón curiosamente le tocó la guitarra, Camarón era un gran amante de la guitarra. Fue con Paco de Lucía porque Paco de Lucía lo eligió para que fuese su cantador. Cuando Paco de Lucía te elige yo creo que hay calidad, ¿no? Hay calidad. Anabel Valencia es una cantadora lebrijana, es hermana de José Valencia... ...y es sobrina de Manuel de Paula, de modo que fijaros si está enraizada. Es una bailadora joven, una bailadora malagueña de Estepona... ...que debutó con diez años en el Congreso Internacional de Arte Flamenco... ...y a partir de entonces estudió y perfeccionó su estilo de la mano de grandes maestros... ...como Milagros Mejiva, Rafael Campallo, Manolo Soler, Javier Barón o Antonio Canales. Para completar el cartel pues tenemos a María Terremoto, otra joven cantadora... ...que está gustando muchísimo a la juventud, que está trayendo a muchos jóvenes... ...a los espectáculos que ella da y que ya hemos tenido ocasión de disfrutarla aquí en Osuna. Es la hija de Fernando Terremoto Hijo, es nieta de Fernando Fernández Monge Terremoto... ...Fernando Terremoto. Manuel Cueva, que yo creo que Manuel Cueva es imprescindible en este festival... ...lo mismo que cuando Menese vivía en la Puebla en su festival... ...hay cantadores que se merecen estar en el festival de su pueblo... ...y Manuel Cueva pues se lo ha ganado a pulso. Las guitarras sonarán de dedos de Chaparro de Málaga, Nono Jero, Jesús Zerrías y Curro Vargas. Jesús Heredia ha destacado que es un cartel muy completo, trabajado... ...donde se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Es un cartel completo, un cartel que está muy pensado, muy trabajado... ...donde se ha cuidado hasta el mínimo detalle, donde hay representación masculina... ...donde hay representación femenina. Todo ello de muchísimo nivel. ...hay representación del cante de Lebrija, del cante de Jerez, del cante de Osuna. El delegado municipal de Cultura afirmaba que con toda seguridad... ...será una de las citas flamencas más destacadas de este verano en la provincia. Es un festival donde se ha apostado claramente por el patrimonio inmaterial andaluz... ...que posiblemente, eso ya lo dirá el público el 28, el próximo 28 de agosto... ...sea uno de los festivales más fuertes de este año en la comarca... ...y nos atreveríamos a decir en la provincia. Y sobre todo ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar, invitar a la participación cultural... ...porque la cultura sin participación no tiene sentido... ...y trasladar este mensaje también a las generaciones más jóvenes. El flamenco es algo atemporal, no es algo que pertenezca a ninguna generación. Es algo que pertenece a todos por igual, que es algo que está dentro de nuestras raíces... ...y de nuestro presente, pasado y estará también en el futuro. Entonces, para mantener intacta esta aportación cultural tan grande... ...pues necesitamos obviamente de la participación cultural de todos... ...pero principalmente ahora mismo de la juventud. El festival da la comienzo a las 10 de la noche del sábado 28 de agosto... ...y la cita se acelerará en el corral de la Casa de la Cultura. Las entradas en venta anticipada al precio de 8 euros... ...ya se pueden adquirir en la Casa de la Cultura y en Giglón. El día del espectáculo tendrán un precio de 12 euros... ...y tal y como se anunció durante el acto de presentación... ...se cumplirán rigurosamente todas las medidas higiénico-sanitarias... ...que estén en vigor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!